¡Mento Misión! Bueno, está bien que saques el tema porque estábamos hablando de moda con el modelo este que salió en el magazine, ya hemos visto esta foto de este Adonis de Dimensiones Plus con Perfecta y estábamos con el drama... Un tiarraco, un tiarraco. Un tiarraco. Es una enfermedad también, que sepas si... Es que es un tiarraco. No, porque es el gigantismo muscular. No, no, tú eres como... Bueno, mi padre, pues voy a decir una cosa que no debería decirle a la tele, pero engañaba a mi madre, le decía que lo que salía en las películas porno eran efectos especiales. ¿Ah, sí? Sí. Le decía que lo hacían con látex y tal. Ah, sí. Y un día vi a mi madre que me dijo, tú eso que sale es mentira, que me lo ha dicho a mí el papa. ¡Madre mía! O sea, pero eso es verdad. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, entonces esta gente tiene este modelo, ya ves aquí que lo sacan, lo aprovechan poco, lo aprovechan poco para la ropa, entonces ¿cómo lo hacemos para seguir justificando? Que le estamos haciendo un reportaje a Aitor, el semidiós, cuando está ya todo el equipo brutote y ya no tienen la cabeza clara y tal, ¿no? Vamos con la foto del delito, que es esta. Aquí ya, venga. Aquí se te ha salido la bola ya. Ya está, que saque un jersey. Hombre, pero un jersey. De hecho la foto está cortada, pero ajo que llevo unos calcetines amarillos también. Bien, pero bueno, el jersey, como es preceptivo, es un reportaje de moda, pues la revista publica una ficha técnica con las características de la ropa que viste el modelo. Vamos a ver la ficha técnica que dice, jersey de punto de lana verde Lima con escote clásico en V. Bueno, vamos a verlo en detalle. Sí, el... El escote... Lo que sería el escote clásico en V, pues no queda claro del todo, ¿no? Oye, el jersey que nos han enviado para la sesión de fotos, ¿cómo lo queréis? ¿en escote clásico en V o escote redondo? Mira, es igual, se lo va a poner chungurullo en el rabo, o sea que no es por eso. Déjame que te enseñe una foto que encontró hoy en la portada de La Razón. Vale. Vale. Es la foto del chico este, que quieras que... Mira, es de Ana Botella, es una foto de Ana Botella, que un guionista en la redacción la ha pintarranjeado, ¿sabes? El tío ha cogido el diario y la ha pintarranjeado. ¿De qué te ríes? Bueno, que la ha pintarranjeado y tal. ¿Quién? Un guionista. Bueno, un guionista de la redacción. ¿Quién te ha pintarranjeado eso? No sé, no sé quién ha sido, ha sido un guionista que la ha pintarranjeado y... Pero que cogen tu material y lo... Bueno, el muchacho se debía estar aburriendo y tal, y lo ha pintado. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Qué gracia tiene romper tu material? ¿Qué gracia tiene eso? Bueno, no, tampoco es... Pero ponerme con la redacción. ¿Un redactor dices que ha sido? Un guionista. Un guionista. Ponme con la redacción. No, hombre, tampoco pasa nada. Si que pasa, hombre, si que pasa, ¿no? Se empieza así y se acaban vomitando en tu mesa. Que no, Andreo, que... Sí, que sí, que sí, ya verás tú, sí, sí. No, que es que lo ha cogido el chaval. Mira, estoy llamando a la redacción. No hay nadie, claro, están jugando a poco. ¿Hola? Sí, hola. Hola. Soy el Buenafuente. Ay, soy María Luisa. No, no, no me digas tu nombre que luego me encariño. Oye, ¿quién ha... ¿Quién ha pintarranjeado una foto de Ana Botella que salía en la portada? Déjame la de la razón. Ah, sí, sí, ha sido Jair, el guionista. Sí, que se ponga. No, menos. Eh, que sí, sí. Bueno, es que se ha llegado a casa ya. No está aquí. Pues ponme con su casa, porque tendrá casa, ¿no? Vale, vale, vale. Ahora voy, ¿eh? Un momento. Vale, 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 sí. Bueno, ya está, déjalo, porque ya la foto la ha pintado. No, 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 no. No pasa nada, tampoco, ¿sabes? Tú hazme caso a mí. Esto tú no lo puedes consentir, ¿eh? Sí. Sí, dígame. Hola, soy Buenafuente. ¿Tú trabajas para mí? Sí, me llamo Jair. Sin nombres, por favor. ¿Cómo es que no estás en la redacción? Eh, bueno, es que me voy un poco antes a casa para darle el biberón a la pequeña Julia, y como es la tercera y acaba de nacer, pues intento, ya sabes, Andreu, echarle una mano a mi mujer que trabaja hasta la madrugada en un taller de costura. Sí. La hipoteca, ya sabes. Tú eres el guionista que ha pintado una foto de la razón sin permiso, ¿no? ¿No? Sí, bueno, sí, creo que sí. Lo que pasa es que estaba hablando por teléfono con mi madre, que me ha llamado para decirme que mi hermano acababa de ingresar en el proyecto, hombre. Sí, claro, sí. Y estaba un poco nervioso. Sí, sí. Lo he hecho así rápido. Pues mira, te puedes tranquilizar porque estás despedido ya. No, pero, Andreu... Sí que sí, déjame a mí. No, es que justo ahora estábamos comenzando a levantar la cabeza, hombre, después de lo de la riada que nos indudó el piso... Bueno, pues mira, Nacho, tráeme el contrato de este muchacho. De Jair, de Jair. Y sus cosas... Es igual, no me digas el nombre. No me digas el nombre. Este es tu contrato, por favor. Este es tu contrato, ¿no? Sí. Hombre, Andreu... Pongo las manos libres. Pongo las manos libres. La verdad que casi habíamos reunido el dinero... Mira, mira lo que hago con tu contrato. Estas son tus cosas. Andreu, por favor. Sí. Es que ha sido sin querer. Estamos reuniendo el dinero necesario para sacar a mi padre de la decisión turca. Sí, esto... Algo habrá hecho tu padre. Estos son tus objetos personales, ¿no? Sí. Mira. No, no, eso... No, por favor. Madre mía. Madre mía. Por favor. Madre mía cuando se lo diga. Llama al Wyoming, si quieres. Pero, hombre, y ahora los siete niños etíopes de mirada sincera que tenía padrinados, ¿qué hago con ellos? Pues ya encontrarán a una persona adulta, ¿no? Como tú, un niño inmaduro. Eh... Hay que ser duro con tus trabajadores. Ya verás cuando tú tengas. Dime. ¿Qué? ¿Qué? Que te quería enseñar la foto porque a mí me gustaban los dibujos que había hecho. Me parecían divertidos. A mí me parecía gracioso. ¿Por qué me lo decías antes? Hombre, porque te has puesto como loco, hombre. Te has subido toda la cabeza. El poder te ha emborrachado. Me voy. ¿Le puedo dedicar la sección a alguien? Sí. Por favor, compañeros. Yair, el guionista. Me voy. Te quedas tú en tu torre de marfil, en la que estás cómodo con tus lujos, pero al fin me acabo solo. No. Adiós.